¡Ay, en mi pueblo bonito! Cerquita de la ribera, cerquita de la ribera ¡Ay, en mi pueblo bonito! ¡Donde cantan las cigarras! ¡Otra vez va a salir el sol! ¡Solo quiero regalarte esta bonita canción! ¡Ay, en mi pueblo bonito! ¡No es tan fácil, señorita! ¡Si usted no quiere intentar! ¡Ahora pienso, Aniquí, cuando vayas a bañar! ¡Ahora pienso! ¡Vámonos, Aniquí! ¡Ahora pienso, Aniquí, cuando vayas a bañar! ¡Ahora pienso, Aniquí, cuando vayas a bañar! ¡Ahora pienso, Aniquí, cuando vayas a bañar! ¡Aprender a bañar la ciencia que necesitas! ¡Aprender a bañar la ciencia que necesitas! ¡Aprender a bañar la ciencia que necesitas! ¡Ale! 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 En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra, en mi tierra En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra, en mi tierra En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra, en mi tierra En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra, en mi tierra En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra Las huastecas son unidas, unidas en el corazón Y de alguien se potocina y gran Los abrazos, señor Huastequita, huastequita Yo te quiero vencer, yo te quiero vencer ¡Vamos! 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 ¡Vamos!